Los aceites esenciales son apasionantes y prometedores cuando se trata de cuidarte a ti mismo y a la salud de tu familia. Sea que estés aplicando aceites esenciales tópicamente, o disfrutando los beneficios de forma aromática, o tomando aceites esenciales internamente, los resultados positivos y saludables de los aceites esenciales no tienen límite. Es por eso que deberías asegurarte de que los aceites esenciales que estás utilizando son capaces de cumplir con lo prometido. Debes asegurarte que estés eligiendo aceites esenciales por su potencia y su pureza. Mucho tiene que ver con asegurarte que los aceites esenciales sean potentes y puros. La potencia comienza en la misma planta. La misma especie de planta cuando es cultivada en diferentes ambientes varía en su composición. Cuando se cultivan las plantas en tierra, temperatura y clima óptimo, producen mejor calidad de aceites esenciales tal como la naturaleza lo planeó. Pero esto es sólo la mitad de la ecuación. La pureza también juega un papel importante. Muchos aceites esenciales disponibles a la venta no tienen el certificado de pureza. Muchas veces, estos contienen rellenos sintéticos u otros elementos que diluyen y alteran la pureza. Eso baja la calidad del aceite. Doterra se compromete a proporcionar los más puros y más potentes aceites esenciales posibles. Contratamos a una red global de agricultores que conocen a la perfección el proceso de cultivo de las plantas para obtener aceites esenciales. Ellos aseguran que las plantas sean cuidadas apropiadamente y que sean cosechadas en la etapa apropiada. Doterra también ha fusionado perfectamente avances modernos y procedimientos de prueba para garantizar la pureza y la eficacia de cada aceite esencial. Este protocolo de prueba, CPTG, Certificado de Grado Terapéutico Puro, por sus siglas en inglés, establece la alta calidad, pureza, consistencia y eficacia. Cuando un aceite esencial se le puede vender como un aceite esencial Doterra, tendrás la seguridad que éste tiene la más alta cantidad de componentes activos y beneficiosos y que está libre de contaminantes y adulteraciones. Porque en Doterra sabemos que el cuidado, atención y compromiso de ofrecer lo mejor no es único en nosotros. Son las mismas cualidades que usted implementaría en el cuidado de aquellos que más quiere.